La jornada desde que inició tiene como principal objetivo ofrecer una instancia de capacitación y de actualización profesional a los graduados de la Facultad de Aeronómica y Veterinaria. Así que bueno, y también un espacio de encuentro y de celebración, porque se realizan en el marco del Día de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias. Entonces bueno, esos son los principales dos motivos, digamos. Estamos a algunos minutos ya de la apertura y vemos mucha gente en el campus, ingenieros agrónomos, veterinarios que van a estar participando. Sí, por suerte sí. Tiene año a año aceptación esta jornada y se usa como un espacio, como decíamos, de encuentro y de formación. Y también está destinada a estudiantes de los últimos años. Entonces bueno, es un espacio donde los profesionales y los que van a hacerlo dentro de poco se encuentran y comparten este espacio. ¿Cuál va a ser la modalidad de este año que han elegido para trabajar? Tenemos una apertura con una mesa redonda interinstitucional, en donde diferentes instituciones como los colegios de profesionales, centros de estudios y distintas asociaciones van a plantear desafíos que ven ellos para la profesión, tanto para los agrónomos como para los veterinarios. Y después inician las salas simultáneas, que en este año tenemos ocho salas simultáneas de diferentes temáticas, tanto vinculadas a agronomía como a veterinaria. ¿La cantidad de inscriptos la tienen? Sí, tenemos casi 400 inscriptos, pero bueno, obviamente eso varía el número en función de los que terminan viniendo, pero bueno, por suerte hemos tenido mucha aceptación y mucho interés en la jornada y bueno, esperemos que se vea después en las distintas salas. ¿Van cambiando un poco las demandas de los profesionales en cuanto a las temáticas? ¿Se me ocurre incorporar tecnologías en el agro y demás? Sí, justamente esa es una de las salas que se ha armado para este año. Las salas van cambiando año a año en función de esto que vos planteas, de los intereses tanto de los profesionales como también de los docentes que forman parte de la comisión organizadora de las jornadas, que proponen o que vamos sugiriendo diferentes temáticas, para bueno, dar respuesta un poco a la coyuntura y a los temas que se están discutiendo en la actualidad.